¿Qué querés que te diga? Yo también soy amiga de Graciela, pero todavía no es panelista. Ser panelista, chicos, no nos lo merezcamos. Cualquiera quiere ser panelista. Ya firmó su contrato, ya no hay vuelta atrás de eso. No, ojalá que sea buena compañera. No dejad que sea buena compañera. Porque no creo que sea buena compañera. Yo me voy, pero me voy con pájaro de mal abuelo. Dejá la granada y te vas. Fiel a mi estilo, tiro la bomba y me voy. ¿Tú darás más que él? Me habían contado, pero yo no sé si ella, me dirás que sí o que no. ¿Puede ser que alguna vez Graciela Alfano te encerró en un camarín? Ah, sí, me lo conté. Perdón. Ay, no te creo. Yo no sé qué me está poniendo este programa, estoy como con confesiones. Ah, me lo comentaron, pero no sé si es verdad. Graciela te encerró en un camarín. Ay, sí, me rescató Chato y Jopet. No la creo capaz. No la creo capaz. Era verdad. Fue un bailando en el 2000, creo que fue en el 2009, por eso digo, hay que ver si es buena compañera. No la creo capaz de ser algo así. Pero ¿por qué no te encerró? Perdón que lo meta Chato y Jopet y están vivos. ¿Cómo fue? Menos mal, menos mal, le podemos ir a preguntar. Te dio el avance mucho. Tráigamosle un balón. Sí, vengan lunes, si viene Graciela. Trae una banqueta como un final. Ay, un bar. ¿Podés venir invitada? Chicas, pidámosla. ¿Por qué te encerró? Fue así, no sé por qué nos peleamos, eso sí no recuerdo. Nos peleábamos constantemente. Ella tenía como un temita, viste, con las chicas jóvenes. Era como que se la agarraba mucho con las chicas jóvenes. Igual es una bomba, Graciela. No, no, pero tenía como un odio. Eso crees vos. Ahora ya veo que me pareció todo. Bueno, y nos estábamos yendo por el pasillo. En ese entonces estábamos en Ideas, en la croce, que era la otra salida. Y me arremicé, chiquita, vení. Entonces yo como una bobita, entra el camarín y me hace, trac, y me pone en la traba. No. Yo dije, ¿qué está jodiendo que me está pasando? Yo tenía, no sé, tenía 20 años, no sé. Dije, ¿qué me iba a hacer esta? Me va a pegar, no sé. Y me empezó a decir unas cosas bastante intimidantes hasta que me acorraló, tipo como en un escritorio así. Y ahí empecé, ¡chato! Jope, que los estaba escuchando que pasaban por el pasillo. Y nada, empezaron a golpear la puerta. ¿Pero por qué te empezó a intimidar? ¿Qué es lo que habías hecho? No, con las cosas que me decía, era bastante fuerte. ¿Pero de qué? ¿De dónde nace el mundo? ¿Sabes que no me acuerdo por qué nos peleábamos, te lo juro? No era por Matías Salé. No, yo no tuve nada que ver con Matías Salé. No estoy atónito. No, porque en ese momento, cuando hablé con la producción, me dijeron, te lo pido por favor, que quede acá. Es el libro negro bailando, eso nunca lo supo. Porque era una locura que un jurado, o sea, es una locura que había intención, pero era una locura que un jurado decía que quería decir algo. ¿Te reclamaba cosas que le habías dicho? ¿Por qué te encerró en el camarín? Sí, se ve que en ese momento nos habíamos peleado fuerte. No recuerdo porque te lo juro que no me acuerdo, pero ya voy a buscar por qué. Y nada, me encerró y me dijo de todo. Y yo le contestaba de todo. Sí, porque vos a poco sos mosquita muerta, ¿no? No, por eso. Acordate cómo le contestaste a nuestro noterito a las 5 de la mañana como si salieras de la iglesia. Ay, una loca desquiciada. Por eso no lo dejaba. No, pero cuando la tuve acá me asusté. Cuando la tuve acá me asusté. Y dije, pará, está loca, me va a pegar. Entonces lo escucho a Chato. Ay, no, Graciela es divina. Es divina. Es divina. Ay, yo no. ¿Qué fue suegra? Pará.